¿Qué es la resurrección? Yo quiero enfocar un poco más en esta segunda idea, es amistad. Dios escogió de todos los pueblos en el mundo, un pueblo para ser su propiedad personal. De este pueblo, escogió también sesenta y dos discípulos de seguirle. Entre estos setenta y dos discípulos, escogió personalmente, después de orar, doce apóstoles para ser sus amigos. Entre estos doce, escogió tres para siempre estar con él en estos momentos más íntimos, más duros, más trascendentales en su vida aquí en la tierra. Y entre los tres, escogió uno para poder recostar su cabeza en su corazón. ¡Qué bonito! Me emociono con esto. Podemos ser cada uno de nosotros, queridos hermanos, este único. ¿Por qué? Porque cuando rezo yo, estoy yo y el Señor. Cuando reces tú, es una relación entre tú y el Señor. Tú puedes ser este San Juan, o si es una mujer, pues María, para decirlo así. No, puedes ser este amigo íntimo del Señor. Y realmente esto, para mí, es algo bastante bonito hoy, porque esto es lo que yo estaba pensando casi toda esta peregrinación. Cuando estuvimos en Cafaunaún, yo estaba ahí pensando el Señor ahí en el barco, en el lago, solo haciendo lo ordinario, pescando con sus amigos, los discípulos. Yo estaba pensando, qué bonito sería esto, ¿no? Estar con él, haciéndolo normal en el día de día, pescando con él, lavando las redes, haciendo todo lo que tenían que hacer. Después, fueran a orar juntos, seguramente tenían momentos muy graciosos en la vida de Jesús, en sus propias vidas. Qué bonito sería uno de estos amigos íntimos del Señor. Y yo creo que esto es muy importante también, especialmente por los casados. Pues los casados, tenéis que ser, ahí está, no estoy seguro con el que tiene que ser, ¿no? Amigos íntimos, unos con otros. Es muy importante eso, porque de esta amistad, cuando es verdadera y sincera, ahí nace el verdadero amor. Es entre esta amistad. Cuando yo amo a mi esposo o a mi esposa, y realmente, pues no, no, ¿cómo se dice? Expect, ¿cómo se dice? Expect, no, no espero nada de ellos, pero solo quiero hacer lo mejor para ellos, dar mi vida por la persona que amo. Qué bonito es esto. Y cuando las dos tienen la misma actitud, la misma mentalidad, qué bonito es esto, y qué comunidad de amor puede surgir de todo esto. También con los hijos, y las hijas. Sí, cuando todos tenemos este mismo pensar, los corazones están unidos en este amor, qué bonito. También podemos decir lo mismo en la vida religiosa. Los siervos, siervas, no vivimos en comunidad. Qué importante ser amigos de verdad entre nuestras comunidades. Si estamos verdaderos amigos, todo funciona bien, todo va bien. El Señor bendice a la comunidad, bendice a la familia, ahí todo crece. Pero tenemos que tener otra cosa muy importante para llegar a ser verdaderos amigos y también para llegar a la resurrección. La Eucristía, el Señor dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Qué importante es recibir la Eucristía si queremos realmente llegar en la plenitud de nuestra vida siguiente, ¿no? Y vivir esta vida a su máximo. La Eucristía, el sacramento del amor. ¿Dónde se nutre esta amistad? Recibiendo el Señor que es la cauce del amor. Cuando nosotros estamos con Él, siempre en la Eucristía, siempre fieles, ahí un amigo íntimo es siempre fiel. Como hemos visto, meditando la cruz, la cena del Calvario, ¿no? Nuestra madre y San Juan, fiel hasta el fin. Especialmente cuando la cruz se apareció. Ahí es donde el verdadero amistad está probado, en el sufrimiento. Porque si no hay sufrimiento, es muchas palabras, palabras, palabras. Pero cuando viene el sufrimiento y la cruz, ahí es donde vienen las obras y la acción. Te quiero, sea lo que sea el sufrimiento, estoy contigo hasta el fin. Como el Señor estaba con nosotros hasta el fin. Y no solo hasta el fin, todavía está aquí con nosotros cada día. Entonces, queridos hermanos, no quiero hablar mucho más. Esas son las ideas que espero que el Señor pueda ayudar a pensar en todo esto, en este día, mientras estamos aquí. Que Él nos quiere con locura. Lloró por la muerte de Lázaro. Lloró. También lloró, ¿no? Lamentó cuando estaba mirando a Jerusalén. Sabiendo que su propio pueblo va a rechazarle. ¿Cómo daña el corazón de Jesús cuando nosotros, sus escogidos, no le rechazan? No tienen fe en Él. No ponemos nuestra esperanza en Él cuando cosas parecen muy oscuras así. Y nosotros, pues, no tenemos confianza en Él. ¿Cuánto esto daña el corazón de Jesús? Podemos, queridos hermanos, hacer mucha reparación. Amarle, amarle, con este granito de mostaza, ¿no? De fe. Señor, te quiero. Yo sé, Tú me quieres. Yo sé que soy lo que soy. Pero Tú todavía me ames amigo. Mira, si el Señor puede llamar a Judas amigo, en el momento de la traición, pues, ¿qué más confianza podemos tener en el Señor? Nos ama siempre, nos ama siempre. Y realmente está con nosotros y queremos que nuestro amor se aumenta. Que esta peregrinación, queridos hermanos, hace esto en nuestro corazón. Que nos aumenta nuestro amor al Señor de una manera especial, personal y muy íntima. Muy íntima. Sí, como dijo Padre muchas veces, las cosas pasan muy rápido, ¿no? Pero el Señor habla. Está en tu corazón. Y si ponemos, solo decirle, Señor, te quiero. Soy lo que soy, pero te quiero, Señor. Él lo acepta esto. Y esto puede ser este cáliz de consolación que consola al Señor en los momentos más difíciles, ¿no? En el mundo, cuando ve a todas las personas, ¿no? Ofendiéndole tanto, tanto, tantas veces. Entonces, pues, pues, mi español ya está acabando. So, voy a terminar y ya está. Amén.